Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Felipe y para esta clase vamos a calcular el determinante de esta matriz utilizando un método clásico, Zarrus. Primero, es como lo mostré en el otro video, donde lo hice de manera más clara, más formal. Para desarrollar Zarrus hay que repetir la matriz y hay que agregar o columnas o filas. A las columnas, pues, lo llamé método horizontal porque se ve como un rectángulo que es más largo de manera horizontal. O si ustedes agregan filas, pues entonces va a quedar como vertical. Aquí voy a hacerlo horizontal, entonces agregaría la primera columna que está aquí, la repito, 3-1, 3 y luego repetimos la segunda columna, 4-3, 5 y hasta ahí. Entonces queda como una formación rectangular horizontal. Ahora, para continuar haciendo este cálculo, hacemos lo siguiente. Multiplicamos de manera cruzada, comenzando desde acá, 3 por menos 3 por 1. Entonces, ahí obtenemos el número, menos 9 por 1, menos 9, entonces menos 9. La técnica continúa con 4 por menos 1 por 3. Eso es igual a menos 12. Y continúa con 2 menos 1, 5, o sea, menos 10. Ahora tenemos que hacer la multiplicación, pero la hacemos esta vez de abajo hacia arriba también de manera cruzada. Colocamos un menos, este menos es de la fórmula, ¿listo? Y colocamos paréntesis porque todo lo que sigue acá va a quedar afectado por ese menos. Entonces colocamos 3 por menos 3 por 2. Eso sería menos 9 por 2, menos 18. Luego sería 5 por menos 1 por 3. Eso me da igual a menos 15. Y por último sería 1 por menos 1 por 4. Sería menos 4. ¿Ok? Para calcular entonces el determinante de esto, recuerden que las barras se dejan cuando uno está calculando determinantes. Entonces de una vez coloquemos acá, esto nos da igual a, calculemos cuánto nos da en azul. 9, menos 9, menos 12, menos 10. Sería menos 21, menos 31. Entonces la parte azul me da menos 31. Y ahora calculemos la parte que está en verde. Entonces este menos que está acá va a afectar todo lo que sigue aquí. 18 menos 15 sería igual, menos 18 menos 15 sería igual a menos 33. Menos 4 sería menos 37. Entonces aquí quedaría menos 37. Eso nos da igual a, menos 31 más 37, 6. Bien, entonces esas son las cuentas que hicimos utilizando Sarros. Tal vez sería un poco más fácil o habría que hacer cuentas menos complicadas. Si por ejemplo hubiéramos sumado esta fila y hubiéramos sumado esta que está acá. Y nos hubiera quedado acá un cero. Eso se puede hacer. Es sencillo. Si quieren ver algo así, yo les voy a dejar links en la descripción de las tarjetas. Y bueno, nos vemos en la siguiente. No pierdan la serie de conocimiento y chao. No se olviden suscribirse. Gracias.